Muchas gracias al Banco Mundial por este foro donde junto a las empresas privadas de América Latina, a las agencias de promoción de inversiones y a la academia, nos planteamos cómo repensar la innovación en América Latina y el Caribe. Hace unos días, en las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, discutíamos con los colegas de la región que el crecimiento económico sigue siendo un gran desafío a nivel mundial y a nivel regional. A nivel mundial, seguimos con tasas de crecimiento mediocres en la comparación con las tasas prepandemia. A nivel de la región, destacamos que el crecimiento sigue siendo bajo. Uruguay ha entendido que la innovación es una gran oportunidad, oportunidad para que nuestro país pueda aumentar el crecimiento de nuestras economías y generar empleo de calidad. Y esto, sin duda, que es válido por Uruguay, es válido para todos los países de América Latina y el Caribe. El Premio Nobel de Economía, Robert Lucas, decía que las consecuencias del crecimiento económico para el bienestar humano son tan estremecedoras que una vez que uno empieza a pensar en eso, es difícil hacerlo en otra cosa. Un mayor crecimiento económico es lo que va a redundar en mejores vidas para nuestros ciudadanos. Dentro de la innovación, la revolución reciente que ha tenido lo que hace muchos años llamamos inteligencia artificial es realmente impresionante. La aplicación, el uso de la inteligencia artificial, tardó en despegar, pero hoy está presente en toda la sociedad y tiene impacto en nuestra vida cotidiana. En la medicina, para los diagnósticos, para acelerar los descubrimientos de remedios. En la agricultura, en el monitoreo de cosechas, en el monitoreo de las plagas, en el transporte, en la seguridad, en las finanzas, en la educación. Y la velocidad a la que evolucionan estas tecnologías es exponencial. Y tenemos que estar atentos para aprovechar el uso de estas tecnologías, pero a la vez, sobre todo desde el gobierno, tenemos que ir dando respuestas sobre la seguridad en el acceso a los datos, tenemos que dar respuestas en definir si hay que pagar o no por el uso de esos datos, tenemos que dar respuestas sobre la capacidad de procesamiento, sobre la regulación y un tema para nada menor, cómo nos paramos como sociedad éticamente frente a estos cambios. Con esta idea de aprovechar oportunidades, Uruguay creó por ley el programa Uruguay Innovation Hub. Es un programa transversal porque involucra al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Industria, Energía y Minería. El objetivo de este programa es promover proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación para avanzar hacia una economía y sociedad basada en el conocimiento. Buscamos atraer inversiones a nivel internacional, buscamos aumentar la tasa de crecimiento potencial y buscamos, en definitiva, generar puestos de trabajo de calidad para los habitantes de nuestro país. El programa eligió tres sectores, el digital avanzado, las tecnologías verdes y la biotecnología. Uruguay quiere aprovechar esta oportunidad para alcanzar un nuevo estadio de desarrollo basado en la economía del conocimiento. Y para eso, el trabajo que estamos haciendo se basa o parte de activos de larga data para nuestro país, como son la democracia, la libertad de expresión, el respeto a las reglas de juego, una fuerte cohesión social. También a esto se suma una política macroeconómica que ha ganado credibilidad y hoy nos lleva a tener el spread crediticio más bajo de la región y la mejor calificación de riesgo en nuestra historia. Y a todos estos elementos tenemos que sumar el factor humano, los propios uruguayos, el talento de los uruguayos. Para cerrar, creemos que la región está frente a una enorme oportunidad dada por la innovación y el cambio tecnológico. Esto puede implicar un verdadero salto en el crecimiento económico. En el día de hoy vamos a estar escuchando experiencias que nos muestran que tenemos la tecnología disponible y tenemos los talentos en nuestros países. La región tiene una enorme oportunidad para potenciar las áreas donde ya tenemos ventajas comparativas, pero también hacer competitivas aquellas áreas que hasta el momento no las teníamos incorporadas. Debemos hacer un esfuerzo intelectual y creativo a nivel colectivo entre gobernantes, empresas, agencias de promoción, academia e instituciones educativas para aprovechar esta era de innovación y revolución de la inteligencia artificial, de manera que América Latina y el Caribe puedan dar un salto en crecimiento y así traer un bienestar mayor para nuestra población.